Bueno, queremos dar a conocer una asociación de coleccionistas que existe desde 1996. Y aquí en Bogotá, esa asociación es la Asociación de Discómanos y Coleccionistas de Bogotá. Esta idea la tenemos hace muchos años y veníamos con ella desde Barranquilla porque allá existen y en otras partes de Colombia existen esos grupos de coleccionistas donde está toda la historia, no solamente del mundo musicalmente, sino de Colombia. Entonces, quisimos que esto también lo trajéramos acá a Bogotá y prácticamente es la única asociación que existe, ASODISCOL. Y desde hace ya 20 años precisamente estamos cumpliendo este año el aniversario de ASODISCOL. En él siempre hemos querido mostrar a la gente joven y a la gente también adulta aquellos temas que se han perdido con el tiempo. Y los muchachos nuevos que jamás lo han escuchado les parece una cosa novedosa, así como sucedió con la gota fría, así como ha sucedido con la follera colorada, así como ha sucedido con Carmen de Bolívar y con una cantidad de temas que tienen muchísimos años, pero que la gente ya no lo recuerda, los muchachos no lo conocen y les parece como un tema venido actualmente. Eso es pues nuestra asociación de discómanos y coleccionistas de Bogotá. Nosotros estamos funcionando en la calle 55 número 1053. Aquí ya hace unos años que hacemos las reuniones el primer sábado de cada mes y siempre hacemos unos encuentros con los coleccionistas, generalmente más de música colombiana que de música de otros países. Y eso tiene pues una acogida tremenda con la gente, especialmente aquellos que les gusta la música, aquellos que les gusta la cultura musical. Cada mes vienen y cada mes tenemos un programa muy bien elaborado, muy bien llevado, donde cada uno trae su disco, lo escuchamos, aprecian la charla que hacemos, traemos también el material adecuado para ello, tenemos un microproyector que nos sirve para proyectar todos estos videos sobre la época de las grandes orquestas, no solamente del mundo sino también de Colombia. El grupo está conformado actualmente de unos 40 socios, donde hay médicos, donde hay profesores, donde hay gente también del comercio, entonces todos ellos son muy amantes de la música y logran compenetrarse con todos los que conocen un poquitico más de estos temas y siempre se llevan una enseñanza grande de lo nuestro y de lo de fuera. En cada reunión siempre hay personas que por primera vez vienen porque el comentario que hay es el de todo lo que se aprende aquí en Azodiscol. Hemos hecho algunos programas de televisión, algunos programas de radio, pero como todo, mientras no haya unas propagandas que sostengan esos programas, pues se acaban. Pero nosotros insistimos y como les digo ya estamos cumpliendo este Happy Birthday después de 20 años de labores musicales. Eso es la Asociación de Discómanos y Coleccionistas de Bogotá. Quien les habla es Rosny Portacio Fontalbo. Estoy en la presidencia de la directiva, pero también hay otros compañeros que hacen parte de esta directiva, como Margot Rincón. Ella sabe mucho de esto de la música. Está también Celso Beltrán, que tiene la parte contable, la parte jurídica de la asociación. Está también la tesorera Esperanza Camacho Quiñones. Y está como vicepresidente la doctora Mariela Azat de Tarazona. Entonces, con todos ellos hemos hecho toda una asociación que funciona. Y ojalá pase mucho más de estos 20 que estamos todavía celebrando. Bueno, y también va la invitación a todos aquellos amigos que quieran conocer un poco más sobre lo nuestro. En esta asociación de Azodiscol está prácticamente la historia de Colombia. Hoy en día las emisoras, hoy en día las comunicaciones, todos estos discos se han reducido a una USB, se han reducido a un CD, a un mini-D. Entonces, todo esto se ha ido perdiendo. Entonces, los estamos invitando para que hagan parte de esta asociación. No necesitan tener volúmenes de colección. No necesitamos sino que les guste la música. No necesitamos es que se enteren de todo lo nuestro que hay en Colombia. Y como dice el compañero, el amigo Mañi, Manuel Antonio Rodríguez Arroyo, dice que nosotros apenas estamos ni siquiera en un 10% de todo lo que tiene musicalmente Colombia. Entonces, esta invitación para que cada sábado del mes, de cada mes, se acerquen aquí a la calle 55, número 10, 53. Comenzamos a las 3 de la tarde y terminamos a eso de las 6 y media o 7 de la noche. Es un rato agradable. Va de nuevo esa invitación para todos aquellos amantes de esta cultura musical. Si queremos saber más de Azodiscol, ustedes nos pueden escribir a este correo azodiscol1.yahoo.com Pero también, si quieren adelantarse un poquitico más de ver todo lo que hay de todas las actividades que hacemos, en nuestro blog azodiscol.wordpress.com Bueno, eso de azodiscol.wordpress.com Para que se den cuenta allí de una cantidad de actividades que lleva a cabo Azodiscol. Azodiscol siempre, cada dos meses hace un boletín y precisamente este es el dedicado a nuestro aniversario. Es el último que hemos hecho. Ya llevamos 120 ejemplares y hacemos cosas dedicadas a temas. Por ejemplo, nuestro editorial está Julio E. Grupo Estrada, 50 años de carrera musical. También tenemos aquí 80 años de Víctor Cristancho, coleccionista de música llanera. La bonita Tania de Venezuela. Tenemos Azodiscol, 20 años, breve historia. Tenemos también 2016, centenario natalicio de Daniel Santos, el jefe. Calisto Ochoa se despide de sus sabanales. Aquí tenemos la música popular en Canadá. Aquí tenemos los 88 años de Eliseo Herrera Junco, rey del trabalenguas. Y todos los socios que hacen parte de Azodiscol. Entonces, ojalá sirva esto como ánimo para que toda aquella gente que colecciona, que tiene todos estos discos archivados y que nadie los escucha, pues aquí tenemos mucha gente que aprecian todo eso que guardan ustedes en sus archivos. Entonces, invitamos a los melómanos, a todos los coleccionistas, a toda aquella gente que quiere saber un poco más de Colombia musicalmente, a que se comuniquen con nuestros teléfonos, con Rosny Portacio Fontalbo, de Azodiscol, presidente de Azodiscol, al teléfono fijo 274-1699 o al celular 300-282-7858. De tal manera que allí rápidamente pueden ustedes enterarse un poco más. Y les repito de nuevo el correo azodiscol1.yahoo.com Nuestro blog azodiscol.wordpress.com Y mi correo individual, mi correo personal, que es fontalbo79.gmail.com